Nos encontramos con Lucas Tapia, jugador de juventud. Bueno, Lucas, se te dio el gol. Sí, la verdad que al final, gracias a Dios y la Virgen, se me dio, se nos dio, porque veníamos teniendo una yacha negativa y bueno, nos sirve importantísimo, gracias a Dios, para sumar para el grupo, más que todo. En un escenario donde el partido se estaba poniendo difícil, ¿no? Sí, la verdad que un rival muy difícil, que sabemos que tiene mucha jerarquía, así que bueno, lo pudimos aguantar al final y gracias a Dios ganamos. Bueno, un juventud con chicos de buena jerarquía en los pies, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Así que bueno, nosotros también estamos ahí bien, queremos levantar cabeza, sabemos que tenemos material, así que bueno, bien. Bueno, ¿los puntos a mejorar de esta juventud de cara a lo que viene? Sí, la verdad que venimos teniendo, en pelotas paradas venimos mal, así que nos venían convirtiendo y veníamos dormidos y gracias a Dios lo pudimos aguantar y mantuvimos el arco de cero. Bueno, Luquita, ¿para quién va dedicado este triunfo y este gol tan importante? Para mi familia, para mi viejo que está ahí en la tribuna, para mi hermano, para mis hijos, Bastián, Nadara y Constantino, y mi familia, mi novia Muriel ahí, así que darle la gracia a ellos que siempre estamos. Muchas gracias, Lucas. No, a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.